El problema que ya tienes en el coco, coco, coco Cuando más tranquilo estoy, ella forma un alboroto Quiere hasta romper la foto del álbum de nuestra boda Y aunque eso a mí me enfobona, le picheo, no le hago caso Le doy un beso y le abrazo, pa' que baje la tensión Porque yo tengo la impresión que en el coco está su caso El problema que ya tienes en el coco, coco, coco El problema que ya tienes en el coco, coco, coco Si yo la invito a salir, pa' que se divierta un poco De un modo poco amistoso me grita No puedo ir Y cuando me ven salir, dice que ya no me quiere Luego pregunta, a que hora vienes Y me echa la bendición Sigo con la impresión de que problema en el coco tiene El problema que ya tienes en el coco, coco, coco Tiene problema en el coco, no sabe si va o si viene Pero esa mujer me tiene enamorado, metió hasta el soco Cuando regreso al hogar, cual enamorado al pozo Y a mi mujer quiero besar Ella me dice, papi, sí, pero poquito a poco Tiene problema en el coco, no sabe si va o si viene Pero esa mujer me tiene enamorado, metió hasta el soco A un psiquiatra la lleve, pa' que la ayudara un poco Y me dijo ese doctor, no hay solución para ese coco Tiene problema en el coco, no sabe si va o si viene Pero esa mujer me tiene enamorado, metió hasta el soco El problema que ya tienes en el coco El problema que ya tienes en el coco El problema que ya tienes, el problema está en el coco Hoy dice me quiere y mañana te odio El problema que ya tienes, el problema está en el coco Esa mujer es bipolar y nada la puede curar El problema que ya tienes, el problema está en el coco En la cabeza lo tiene y no me equivoco El problema que ya tienes, el problema está en el coco